No, eso que se menciona está muy lejos. Creo que no estamos viendo el día a día. Creo que el día de hoy era importante. Ya el día de hoy pasó. Pudimos conseguir la victoria. Así que nos queda prepararnos para el martes. Después del martes entonces veremos qué pasa el mes. ¿Tiene una situación de picheo para los últimos cuatro partidos de la temporada definida? La rotación sigue igual. Para el martes, si no me equivoco, debí Abreu. Abreu debí el martes. Miércoles creo que debí Santana. O sea que la rotación sigue igual como la hemos llevado. Así que no hemos cambiado nada hasta el momento.